Hola 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Soy un gringo total No perdón Soy un idea creo punto gr gr Grr, grr, morros. Ya, punto de vista, Arturo Higéreo, por favor. ¿Puedes oírme? Sí. Ah, qué bien. Ya, entonces, no tengo posibilidad de hacer mucho, porque actualmente tengo la rótula rota. Qué lenta la gente. Súper simpático aquí. El guiri tiene la rótula rota. Es lo más divertido nunca. Anyway, es así. Entonces, yo no puedo hacer mucho, ¿sabes? Yo estoy un poco en dolor, pero todos tenemos un poco de dolor. Entonces, yo pensaba hacer algo un poco conectado, por ejemplo, a la situación europea, porque estoy aquí representando a Escocia, que he votado sí por estar aquí en Europa. Bueno, este no es Europa. Este es Cataluña, pero fuera de Cataluña hay europeos. No sé si saben esto. Y Escocia y Londres quería estar en Europa. Porque, claro, Escocia es fríísimo para acá. También en invierno. Y, estás durmiendo un poco, pero es igual. Y, claro, la gente en Escocia quería vacaciones fácilmente en España o en otra parte, como Bulgaria, súper barato, ¿sabes? Pero si hay Brexit, serán visas, serán complicaciones para entrar en éxito, en Brexit, en todo esto. Entonces, yo estoy aquí para ayudar a la gente de Escocia, para la gente de Cataluña a entender nuestro problema. Pero, ahora entiendes todo, porque este es mi mensaje. Y, por ejemplo, si digo en Inglaterra o Escocia, ¿Quién es Teresa May? La gente dice, ¡Hu! ¡Hu! Es como ¡Hu! ¡Hu! ¿No? Muy conectado. Yo estuve actualmente en Girona, cine, hace una semana. Y estoy mirando una peli, no me acuerdo qué era, pero era muy bueno. Y, bueno, no bueno, pero suficiente interesante. Bueno, actualmente era muy bueno. Cuando pensó, era bueno. Pero si estabas mirando la otra parte del lado del cine, tal vez no lo veo, entonces no es muy bueno. Pero es igual. Yo podría estar aquí por mucha hora, no sé si tienes cosas a hacer. Entonces, yo estuve mirando la peli, y yo visto al lado de mí había un mono. Como, ¡qué raro! Es un mono, pero un poco oscuro, claro. Perdona, pero eres un mono, ¿no? Ah, sí, sí. Yo pensaba, es loco raro. ¿ Leuten en cine? ¿Por qué estás aquí mirando una peli? Han dicho, ¡Hu! 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 Yo me gustaba el libro. ¡Gracias! Gracias. Este es todo improvisado, yo no sabía que hago aquí. Ok, imitación. Una imitación número uno. Una imitación de un cantante alemán, Elvis Presley. Puedo hacer todo, Janis Joplin, Dewey Hendrix, John Lennon. Segunda imitación, es un jocador de golf. Balesteros. 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 ¿Perdón? Balesteros. Sí, es que he dicho, balesteros. Sí, balesteros. ¿Cómo se es? ¿Qué es? Fred? Jim? Ali? Severiano. Severiano. Ah. Tu pin-up, no? Severiano, Balesteros. Un jocador de golf, Balesteros, en Arena Mobilitas. ¿Entiendes? Arena Mobilitas. Arena Mobilitas. Es más madrileño. Arena Mobilitas. ¿Entiendes? Arena Mobilitas. ¿Entiendes? Arena Mobilitas. No puedes continuar si no sabes qué quiero decir. Un jocador de golf, en Arena... Un jocador de golf, en Arena Mobilitas. Uff, Uff, Uffł. ¡Suscríbete al canal! ¡Marcel! 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 So sometimes you feel like you can please So come, jump and sing And move your body around So shake it around It's monkey time in Barcelona town Monkey time, now monkey! Monkey, monkey! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Yeah